Prepara y saca el G ese que tiene Saca el G, ¿eh? No, Miguel, tú pagarás por los 5 Tiene como un Suzuki de Sevitara antiguo Amiga, hasta que no me saque una recorta El tío se pone a escarabar con el Suzuki que no vea, ¿eh? A mí hasta que no me saque una recorta no me paro Bueno, espérame No, a mí, yo venía con el perro un día y a ver si no me dejo pasar, ¿eh? Bueno, a ver si está bueno, A? Ya que puedes hablar de estos cinco ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ¿Está en el aferrado? Sí, sí. ¿Está en el aferrado? Sí. ¿Eh? Solo para acá. Carlos, espérate, espérate. Espérate. Es que aguanta, aguanta. Voy a cogerle ya a Carlos. Aguántala. Carlos, se la va acá. Ah, bueno, ya la tiene por ahí. ¡Bú, que me cargo, coño! ¿Qué es? Nada de nipua. Caza mayor. ¿Qué caza mayor hay? Las cabras, las cabras esas. Los ciervos, ¿no? Las cabras están más domésticas que... El cabra que viene a comer a mano, ¿sabes de pegarle castañado dentro del cuello? Sí, está. Después hay una bifurcación a la derecha, ¿eh? Por si va ahí como cabra. Ve, 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 ve. Tiene que irse salto, tío. ¡Joder! Se нашей, me�criptions, se uscitan. Sí, therapists. ¡Gracias! 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 ¡Padreza! ¿Quién ha puesto todas estas piedras aquí? Uy, ostia, estaba mirando para atrás Miguelinho ¿Qué ha pasado? ¿Has abierto cadena? ¿Ha parado, cuñado, esto no? ¿Eh? ¿Ha parado, no? Esto está grabando, ¿no? Esto le pone un puntito de rojo, ¿eh? No, aquí atrás Está guita que te cae a loco Uy, qué buena, ¿eh?